Bueno, después de unas semanas ahí con muchos partidos entre semana, con mucha acumulación de kilómetros y pocos entrenamientos, pues llegamos a una semana larga, la primera en algún tiempo, en la que podemos preparar un poquito más al equipo de cara a otra jornada. Esta plazada de Palma para por fin finiquitar la primera vuelta y terminar la primera parte de la temporada con un partido que para nosotros es muy importante. Ya hablamos la semana pasada de que estos dos partidos contra Huesca y contra Palma eran vitales para cualquier objetivo que quisiésemos conseguir y a partir de ahí vamos a enfrentarnos a un equipo que todo el mundo sabe ha cambiado mucho, que no tendrá nada que ver con el equipo que podía ser en su momento, antes del aplazamiento y que obviamente tendrá algunas ausencias al respecto. Y a partir de aquí tendremos que mandar los mensajes que hemos mandado durante toda la temporada. Cuando hemos ido con siete jugadores profesionales a Melilla y hemos ido convencidos que podíamos ganar y hemos estado dos tercios del partido con opciones de ganar y yendo por delante. Cuando nos hemos enfrentado aquí a Valladolid con ocho jugadores y los chavales de la cantera en el banquillo estoy seguro que ese mismo mensaje está llegando cada día, cada instante, cada segundo a los jugadores de Palma. Yo creo que esta mañana leía que hay algunos partidos que hay que ganar por cojones, ¿no? Yo creo que si pretendemos hacerlo así probablemente ya estaremos perdiendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ganar por una convicción propia, personal, de equipo, como equipo y creer que va a ser un rival muy duro, como son todos en la liga y, como bien os digo, con una motivación extra por siempre por jugar, ¿no? Y a veces en estos casos el que juega habitualmente 15 minutos va a jugar 25 minutos. y quiere reivindicarse, quiere tener más bolas, quiere tener más tiros, quiere hacer más, defender más y todo es una cuestión de motivación, ¿no? Entonces, una vez más la nuestra no debe ser menor, sabemos que es un partido que te puede dar un pequeño empujoncito para conseguir los objetivos y seguir mirando al frente y debemos ir muy convencidos de ello, ¿no? Y a partir de ahí la preparación de la semana, obviamente, vuelve a focalizarse mucho en nosotros, ¿no? Porque los los dos últimos partidos de Palma ya eran con estos fichajes nuevos, no van a estar, ahora variables en el juego que no podrán hacer, pero harán otras, por ejemplo, por Figueras no puedo jugar el antepenúltimo partido, un chico que especialmente me parece que tiene un talento increíble para dirigir y volverá a jugar el domingo. Y a partir de ahí, pues, jugadores como Van Beek, con Ludwig, Pavelka, Ipece, Costalino, bueno, son jugadores que todos están intentando crecer y están intentando buscarse un hueco en el escaparate nacional y Palma es un buen sitio para ellos, ¿no? Además, con dos entrenadores que se preocupan muy mucho de que esto pase, como ya demostraron el año pasado, ¿no? Yo, bajo ningún concepto, creo que sea un partido fácil, ni que vayamos a ir de excursión a Palma y que nos vayan a hacer un pasillo allí cuando lleguemos, ¿no? Creo que en algún concepto hay muchos argumentos para intentar contrastar cualquier problema que tengas y, como bien digo, si nosotros mismos lo hemos utilizado, pues, estoy seguro que ahí en Palma lo harán también, ¿no? Espero que el equipo esté centrado, mentalizado, concienciado de lo importante y vital que es para nosotros esta historia. Volvemos a mandar el mensaje de 34 finales a principio de temporada y ahora nos quedan 15 y debemos seguir trabajando para conseguirlas, ¿no? Durante la semana, pues, hemos tenido que dar algún toque de atención en cuanto a, no precisamente, en general, de intensidad o de ganas, sino de no desviarse, ¿no? No desviarse de lo que estamos haciendo y de por qué, ¿no? Y al final lo que tenemos que conseguir es equilibrar un poquito esas sensaciones que tenemos, ¿no? Se habla mucho de que el equipo defiende y ataca mal, se habla mucho de que el equipo tiene mucha garra pero no mete, se habla mucho de todo esto y es lógico y normal y a mí me encanta que haya todos estos debates en la calle porque eso quiere decir que estamos muy vivos y que la gente se preocupa. Y una cosa especial es esta que en alguna ocasión he leído, ¿no? Muy bien la defensa pero mal el ataque, ¿no? Pero porque eso quiere decir que la gente quiere más y quiere más la ambición. Llevamos 11 victorias, todas muy trabajadas desde la defensa y, obviamente, nosotros tratamos de conseguir tener un poquito mayor de fluidez, de control, de ritmo, de partido y, claro, entonces, a veces eso choca, ¿no? Choca, ¿no? Si al principio de temporada nos iban a decir que íbamos a estar a estas alturas como estamos, probablemente alguno nos llamaría loco, ¿no? Pero nosotros trabajamos para eso, ¿no? Para que este equipo sea capaz de defender, de seguir defendiendo y seguir manteniendo un rigor ofensivo que en muchos momentos nos está costando, ¿no? E insisto, eso es algo que me motiva y me gusta porque que haya un debate en la calle si atacamos mejor o peor es perfecto porque quiero decirle que la gente está detrás de nosotros. Nosotros seguiremos trabajando para conseguirlo, pero hay que dar mucho crédito al equipo en cuanto a nivel defensivo y yo creo que mejoraremos de cara al final de la temporada, especialmente algún porcentaje que creo que estamos capacitados, ¿no? A partir de ahí, como digo, un partido muy complicado con una cuestión clara en el horizonte y no debemos desviarnos de cómo conseguirlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Roberto, estas semanas son más difíciles. ¿Que tienes que trabajar más lo mental que cualquier otro? Sí, es complicado, ¿eh? Es complicado porque cuando tú hablas a un colectivo parece que te oyen todos y en alguna palabra se la lleva el viento. Pero cuando hablas de manera personal ya es manera distinta. Hemos hecho vídeos individuales con algunos jugadores, hemos explicado la situación del equipo, hemos explicado lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y hemos preguntado lo que somos, lo que no estamos siendo y lo que queremos ser. Y es una mentalización importante. Y ganar a Palma vale lo mismo que ganar a Huesca, vale lo mismo que ganar a Granada, vale lo mismo que ganar a GBC. Todas valen igual, todas valen igual. Y no hay que hacerlo por cojones, como digo, hay que hacerlo por convicción, por motivación y tratando de jugar cada vez mejor. El equipo estuvo muy bien en muchas facetas del juego en muchos momentos y creo que hubo un momento como que ya teníamos en nuestra cabeza que lo habíamos conseguido. Y no lo habíamos conseguido. Cuando tú ibas perdiendo y es algo que, ¿sabéis que? Suelo decir prácticamente todo lo que digo en el vestuario porque no tengo ese filtro que alguna vez debería tener. Pero cuando nosotros hemos ido perdiendo de 14, lo que nos han hecho ha sido meternos de 28. Y nosotros, los unos de 14, parecía que aquello era una fiesta. Quedaban seis minutos y, venga, alegría que nos vamos para Cáceres. No, no, ese es el pasito también. No solo el pasito de competir en circunstancias complicadas, sino el completar un partido de 40 minutos, te salgan mejor o peor las cosas. Eso es una realidad. Y el equipo tiene que ser tan fuerte mentalmente en esos momentos, tanto cuando las cosas van mal como cuando las cosas van bien, como cuando dices, hoy tenemos un reto difícil por delante, vamos a afrontarlo, como hemos hecho en alguna ocasión. Ese es el mensaje que quiero que ellos tengan y que todo el mundo tenga. ¿Cómo te gustaría que fuese el partido? ¿Rápido? En el partido me gustaría que grabásemos 20 arriba y todos al aeropuerto y feliz y contento. Porque es que luego mis amigos, mi familia me dicen que van a tener que ir al cardiólogo. Entonces, no, no, no. Yo lo que espero es que, sobre todo, que no salgamos fríos. Que no salgamos con la sensación de que tenemos 40 minutos por delante para solucionar cualquier problema inicial. Eso es algo importante. Y los altibajos que tiene un equipo, porque los tienen todos, todos los tienen. Que no todos sean tan altos ni sean tan bajos, ¿vale? Que haya un poquito más de equilibrio. Pero creo que la clave es, una vez más, la disciplina y la motivación. Y ahí no nos pueden ganar. Nadie nos puede ganar. Ni el que está por encima de nosotros en la clasificación ni el que está por debajo. Que nos ganen con otros argumentos. Técnicos, talentos, tácticos, no sé, con los que quieran. Pero que no nos ganen por eso, por motivación. Como decía el otro día, por las ganas de ganar. Las ganas de ganar. Esos tenemos que ser el número uno de la liga.